bienvenidos a mi canal espero que se encuentren bien en el día de hoy si son nuevos por aquí les invito a que se suscriban a mi canal es totalmente gratis y se les agradecería mucho en este vídeo les quiero enseñar cómo hacer brownies que van haciendo pastelitos de chocolate súper deliciosos y fáciles de hacer en su casa ideal para estos días festivos o para hacer con los niños o igual para disfrutar los ustedes solos entonces los ingredientes que se van a ocupar son solamente la mitad del vaso de azúcar regular medio vaso de azúcar café 2 huevos medianos la mitad de un vaso de harina un cuarto de cocoa un cuarto vaso de chispitas de chocolate y una cucharadita de su extracto de vainilla y una pizca de sal bueno aquí me ven agregando el azúcar junto con la mitad de barra de mantequilla sin sal y eso lo vamos a incorporar primero 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 se nos olvide de tallar en los lados para que todo se incorpore en este momento ya le pueden agregar la cucharadita de extracto de vainilla bueno y se va a ver algo así ya que se mixte eso piense que están agregándole huevos que están a temperatura ambiente y yo le voy a agregar uno a la vez primero el primer huevo entonces otra vez lo voy a prender al número 4 y ya que se incorpore eso lo voy a agregar el otro bueno ya que tengas esta consistencia puedes agregarle la harina ya que se mixte muy bien le puedes agregar el coco y las chispas de chocolate y 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 vean que delicia se debería de ver algo así ya que termina en esos pasos el siguiente paso es esprayar nuestro molde para que no se pegue el brownie yo uso becker's joy o igual este spray que contiene mantequilla sabor de mantequilla y pero igual me funciona muy bien el spray de la walmart marca great value entonces aquí estoy agregando la mezclura esto huele súper delicioso se va a hornear a 350 grados por 25 a 30 minutos hasta que salga palio limpio entonces aquí ya está listo nuestro brownie yo lo dejé enfriar y por unos 30 minutos antes de cortarlo pero es completamente opcional entonces aquí ya nos quedaron listos nuestro brownie súper deliciosos y blanditos y con chocolate con chispitas de chocolate derretidas por dentro y hay no 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 ponga mucha atención a mis uñas hay mil disculpas pero ya toca el retoque de uñas se ven horribles son mil disculpas igual de pueden decorar estos brownies con chocolate dulce de leche y una frutita arriba pueden ofrecerlo de venta y si lo ofrecen de venta muy bien se pueden vender unos 250 275 espero que les haya gustado este vídeo si es así denle un like compartan por favor suscríbanse se les agradecería mucho entonces así nos quedaron hasta la próxima que les vaya bien bye bye y y y y y y y y